Hola a todos y a todas, vamos a hablar hoy de la caca del bebé Sí, es un tema que da risa, ¿no? Hablar de la caca del bebé Pero es un tema de mucha preocupación Tengo un grupo, sí, que es bastante numeroso, que se llama Mamás Preguntando A los cuales les invito a que se sumen Muchas, pero muchas veces sale el tema de la caca del bebé Cuando el bebé nace, recién nacidito, o sea, parto, o sea, cesárea A las pocas horas o al otro día, va a despedir la primera caca Que es una caca pegote, negra o verde oscura Muy abundante, que es el mecoño Al bebé le cuesta también evacuarla Y que la evacúa gracias a que ingiere calostro Calostro tiene elementos que hacen que sea más funcional pulsar ese mecoño Así que verde oscura a principios la caca y pastosa, masillosa Después, si el bebé toma teta, la caca es líquida, ¿sí? Líquida y como con ruido Y aparte tiene como semillitas como doraditas, ¿sí? Eso es lo normal Pero el tema que más preocupa a las mamás Es que hay unos cuantos bebés, un porcentaje muy importante Que no hacen caca por días Un día, dos días, tres días Y notan que su bebé como que se retuerce Como que se hace fuerza con el cuerpito Y no hace caca Entonces se desespera Piensan que está estremido O constipado O seco de vientre Y no falta alguna voz Alguna abuela O alguna persona que le diga Dale un juguito de ciruelas Dale un poquito de jugo de tomate Al bebé no se le da nada Hasta los seis meses Y no depende del pediatra Según es una recomendación mundial del UNICEF Estamos amparados y avalados por un gran organismo internacional Que dice eso Así que no hay que darle nada hasta los seis meses Pero ese igual es otro tema Si el bebé tiene ese tema De que no hace caca Por un día, dos, tres Está tomando tetas Cuatro, cinco, ¿sí? Se te da la desesperación Decís, pobre bebé ¿Cómo hago para que evacúe esa caca? Es normal Se llama disquexia, ¿sí? Y es normal ¿Por qué es normal? Porque los intestinos del bebé están inmaduros Entonces el bebé tiene ganas de evacuar esa caca Pero no sabe cómo hacerlo Por eso se retuerce y se arquea Pero llega el momento que sale esa caca Pero no seca Sale caca líquida Con las semillitas Como si fueran semillitas de melón Una cosa así más clarita Por eso es la diferencia del estreñimiento O la caca está seca de vientre ¿Por qué? Porque el estreñimiento sale caca seca Dura Eso es estar seco de vientre Así que es muy distinto A cuando tenemos ese tema De que no hace caca Por todos esos días Y después sale esa caca líquida Eso se debe a inmadurez intestinal Y no hay que hacerle nada Ni darle nada Lo que se puede hacer Es ayudar al bebito Haciéndole la bicicleta Con las piamitas O llevándoselas flexionadas Hacia el pechito Ahí Para que estimule la zona de la pancita O haciéndole Con la mano Masajes en la pancita En forma circular Dándole Según las agujas del reloj Puede ser con alguna crema Puede ser con algún aceite vegetal Sí, puede ser con la misma leche materna Que le hagas el masaje Muchas posibilidades Los masajitos La bicicleta Mucha paciencia hay que tener Porque uno lo ve molesto Tiene ganas el bebé de evacuar Pero no puede Por su inmadurez intestinal Eso es lo único que se puede hacer Después solita la naturaleza Se encarga De que ese bebé Despida Esa caca acumulada Que va a ser blanda No va a ser burro Otra cosita No hay que estimular El ano del bebé con perejil Con un termómetro ¿Sí? Para que por reflejo Haga caca ¿Sí? Porque eso no es productivo No es beneficioso para el bebé ¿Sí? Ese estímulo tiene que ser De la parte interna Hacia afuera Así que bueno Espero habernos ayudado Como repetir Es un tema que a muchas mamás Le preocupa Es interesante Saber Conocer Informarse Aceptar estos temas naturales Porque los identificamos Con los adultos Y los bebés Son otra cosa Los espero en Infoparto El viernes que viene A las 20 horas Gracias por estar ahí Y formar parte De esta enorme familia Que cada día crece más Dale like Difundir Suscribirte